A las 10 y 56 de la noche, daremos a conocer el premio mayor por mil millones de pesos. Primera balota 5, segunda balota 3, tercera balota 4, cuarta balota 1. Número de la serie 070. Muy bien, confirmamos nuevamente el premio mayor por mil millones de pesos. 5341 de la serie 070.